¡Bambo! ¡Oh! ¡Aquí era todo! ¡Suéltame, suéltame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Todo lo de mi chorón Dominicaros Lo que me temanó Dominicaros Los que me sofocan Son dominicanos Los más respetados Son dominicanos Todo lo de mi chorón Son dominicanos Los que me temanó Son dominicanos Los más respetados Son dominicanos Para toda la gente Que quiere bailar Para toda la gente Que quiere bailar Llámese a la fama Si quiere gozar Llámese a la fama